Hoy la Comunidad de Madrid, no solamente tenemos a pocos metros ese kilómetro cero, sino que además nos convertimos en el kilómetro cero del deporte español. Hoy la Comunidad de Madrid va a albergar durante tres días, desde hoy a las seis y media hasta el próximo jueves, una Copa del Mundo que está construida por todos. Y decía que no solamente por el presidente de la federación, por supuesto, el entrenador, el equipo, sino que aquí hay un trocito, seguramente de decenas, centenares de entrenadores de deportes base de decenas, centenares de profesores de educación física, de monitores, de coach técnicos, gente que desde pequeñitos han estado trabajando en torno a un sueño. Y ese sueño se resume en una Copa que nos hace ser los mejores. Es en definitiva el mejor producto, el mejor reflejo de lo que somos. Un país que pese a las adversidades es capaz de crecerse. Y desde luego creo que la mejor forma de demostrarlo fue en este Mundial, en este Mundial de Baloncesto, donde parecía que a priori no íbamos a llegar muy lejos, todo eran miedos, toda la incertidumbre, y un equipo, un equipazo, liderado por Sergio Escariolo, con Jorge a la cabeza de la comitiva, fue capaz de ir transformando poco a poco esos miedos en ilusión. El equipo fue de menos a más. Y nos fuimos dando cuenta todos los españoles de que podíamos ganar, de que juntos se puede ganar. Y aquí tenemos la Copa habiendo derrotado a equipos espectaculares, grandísimos equipos que están a lo largo y ancho del mundo, pero que han ido cayendo uno tras otro ante este equipazo rojo que nos representa esta selección española.